Música Siempre estos eventos, más allá de donde se hagan, para los países que vienen, es demostrar el trabajo que están haciendo localmente y a su vez potenciarlo. Por suerte, y esto es a título personal, creo que se está obteniendo lo planificado y estamos muy motivados. Muy bueno este tipo de competencias que en esta área no tenemos para empezar a probar a la gente. Pues si no venimos pensando en ganar, ahora que venimos, pero sí sabíamos que iba a ser muy fuerte, porque Argentina es el rival más fuerte en América, entonces sí, obtener este resultado fue bastante sorprendente para nosotros. En mi caso es primera vez que vengo, pero sí está muy bonito y sí, me gustaría venir por segunda vez. Estuvo muy peleada, tratamos de hacerlo mejor y bueno, salió lo que salió, salimos segundas y a seguir trabajando. Fue una regata dura, porque el viento hoy está cruzado en contra, se mueve un poquito, pero fue bueno, salió como lo había planteado. Música